Se me ha cambiado otra vez la esto, gente Bueno Se me ha cambiado otra vez la... Las runas No tengo ni el crono ni la galleta Vámonos, bro Vale, pues contra Nautilus y Miss Fortune Miss Fortune bastante blandita Nautilus bastante más durete Pero bueno A ver qué se puede hacer No entiendo por qué ha gastado Kilesmite el compi, tú Si le hemos pulleado a muerte, ¿sabes? No sé ¡Hostia! ¿Hola? ¿Y mi E? ¿What? No ha salido mi E, gente Estaba spamendo la E Y de hecho para allá Para que los stuneara Algunos dos ¿Me la he podido quitar con algo? Igual me la he podido quitar el... No, el nivel... Era nivel 1 No puede ser sentido Ah, lo stuneé Insta Pero debería haber estuneado la Miss Fortune Y no fue así Porque la Miss Fortune era la que estaba atrás ¿Sabéis? ¿La habéis visto? Yo que estaba esperando que se lea por Miss Fortune Para traerla para acá, ¿sabes? Bueno, pues un poco que quité, la verdad A mí no se la lleva el support, ¿sabes? No se la lleva la DC La kill Me encanta explicar cosas a idiotas Voy a coño de atacar, ¿eh? ¿Es gilipollas o qué? No, me voy a dar rayado con el delante, tío ¡Pf, pf, pf! ¡Pregale, gilipollas! Tampoco sé qué cooldown tiene este tío ¿Sabes? No te crees que no tiene ni puta idea De qué gaste su personal Me la tiene que llamar el señor de humildad ¿Por qué, eh? No sé Esa es, coño Si tiene un montón Si el pavo tiene un montón de daño No sé por qué no lo aprovecha Bueno, igual por su habilidad Tendrá mucho cooldown o algo Pero tiene sentido, gente Es que estoy pensando lo que antes Lo que hace es estunear a la vuelta Si yo directamente tiro Aquí mi Aunque estén aquí los dos enemigos Va a ser a la vuelta ¿Sabes? No sé No le veo sentido No sé Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dios santo hermoso Pues muy bien, la verdad No tiene la W No sé por qué Pero le estaba dando como un enfermo Te lo juro Bueno, Víctor Víctor Raznav Que ahora han puesto esta vaina No han puesto nada Voy a meter aquí por arriba Porque está vendido Lleitamente toda mi puta posición Porque es así el amigo Me dejáis de hacer un poquito de presión Metiéndose un poco para adelante No, déjame ahí vendido Crack, no te preocupes ¿Vale? Estoy jugando más safe Me voy a cagar en mi puta madre Ven aquí, perro Ay, no le pego, tú Y este no le pega tampoco Y te metes Te pegando yo nada más Al tonto este Digo, igual es porque No sé qué coño hace el personaje Que va a ser eso 100% No tiene ningún sentido Pero no estoy viendo a este tío Hacer nada Ah Ya, pero bueno Yo Una puta mierda, la verdad Dice Ni se te insultó a Grefg Porque llegó busteando a oro Y yo nunca he podido subir oro Ya, bueno Que luego veas a Grefg Ahí jugando con esa cuanta gente En plan, tío También estás jugando con gente Que sabe realmente jugar Que te ha busteado Siendo un puto paco, ¿sabes? Prácticamente Es normal, ¿no? A ver, yo creo que es un poco normal Porque encima Si Grefg Es tan bocachancas a veces Que se mete también Con ella Y la toma como meme Pues normal que ella También le responda A ver, pero vosotros habéis contado Esa historia de que no En plan ¿Sabes? Vale, no ¿Has visto el clip Donde ya le insultas? En plan, tío ¿Pero no has visto En el que él también Se mete con ella? Está feo, gente Está feo Está feo Vale, vale O sea, que esperar Como un perro, ¿no? Hasta que tengamos aquí Algo que hacer Pues no me gusta Este tipo de personajes Sí, me gusta más De atacar Muy rápidamente Voy a estar aquí Sí Sí Pues no puedo hacer mucho aquí, gente No puedo hacer nada Voy yo solo Sí, a buenas horas Está vendido Es que no puedo hacer nada Es que lo de Luce No tiene sentido, tú Lo de Luce no tiene Ningún sentido, tú Ah, bueno Tiene flash también Perfecto, tío Lo de Luce no tiene Ningún puto sentido Ay, qué asquito Qué asquito Y encima me confundo Le pego sin querer Al puto flash Dice Luce tenía la línea muy mal Para ir Ya, pero en plan Y además yo solo marqué En plan Dragón, dragón Vi al mío Digo No voy a ir Es tontería ¿Y dónde va a ir? Vine a esta hora No sé, tío Un poco Un poco Quisdano La verdad Perfecto Tiene medio el gordo Muchos palos Pero no era yo Cabrón O sea, que porque Veáis muchos palos En el hombre Es que soy yo Literalmente Soy uno de los tantos Miles que hay así Vale, tengo ulti Madre tío Voy a meterle Porque este me va a dejar Vendidísimo Pero no le pegues Deja de pegar al puto Super, gilipollas Es que es retrasado Tío, te digo en serio Es que es muy tonto ¿Por qué no pegas Al puto ADC Y pedazo de retrasado Es que es tonto ¿En serio? ¿Cómo es posible Que literalmente Le esté viendo pegar Todas Don't Don't ¿Cómo coño le digo? No sé cómo decir En plan Anormal Ataca al puto ADC Gilipollas Estás pegando al tanque ¿Cómo le puedo decir eso? Sin que sea Literalmente ofensivo Es que es tonto Literalmente Vale, digo Lo puedo ganar Con la errita Pero coño Atácale al que es No me seas un paquito Joder Vale, vine para acá Pues tira esto, amigo Vale, aquí crack Esa es Pegamos al tonto este Esa ¿Ha pegado? ¿No ha llegado a pegar? No ha pegado ¿No? No ha pegado a pegar No hay mayor ventaja Que la visión Suelo asesinar En mis visiones Siguiendo los ojos Corre Bueno 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 Tendría que quedar aquí Porque lo van a vivir Soy igual que Dice Siempre he dio al support Tío Jamás O sea Dependiendo de esta vaina Tío Mierda, lo he liado Tío Aquí ya estoy muerto He muerto Lo he dicho No tengo que mirar tanto Chaval Que me empano Y la van a coger Voy a ir Me apreté que se muere este Madre mía La madre que me repario Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Por qué me he puesto el ulti? Pues la verdad es que no tiene sentido Ninguno ¿De dónde va el Víctor? Ah, bueno Que se va porque viene Claro, viene el Zed Falle mi la verdad Bueno Al menos se han llevado el Dago Falle mi gente Por no mirar esto ¿Desde cuándo juego a LOL? Un año y algo En tuyo Tío Puedo literalmente Mandar a tomar por culo a MDC Para que deje de hacer gilipolleces Y esté conmigo la línea Mira el Lucian Mira el Lucian Mira el Lucian No, sí También los huevos de Lucian ¿Qué tengo? Vale Va, va como el culo de farmeo 66 What the fuck Ay, no le he pegado Por puto milagro Mira que el manolete este Está entre 28 Ni la gracia aquí Porque literalmente a este No le voy a hacer nada Y le queda mucho Para llegar a hacer algo Yo creo Vale Ya podemos empezar A hacer algo aquí Ok Vale, bien Vale, dos segunditos Pues si estoy por tirarme Me voy a tirar, eh Gente Me voy a tirar Voy a tirarme Bueno, si se tira este por mí Ahí estamos Por favor, no le pegas a la otra No le pegas a la otra No le pegas a la otra Me ha dejado vendidísimo Perfecto, tío Nice Sigue pegando al otro Es que es gilipollas Te lo digo Es tonto del culo, eh Es que no te has sentido Ninguno, tú Es que es tontísimo Te lo digo Eres tontísimo Eres muy malo Deja de pegar al support Atontado Qué tontito, loco Es que es muy tonto, eh En serio Pero Pero Que no Que llevas Todo el rato Con lo mismo Pégale Al ADC Siempre Siempre No tengo que escalar Pues escala por encima De la espalda De la mi fortuna Normal Que está más blandita Qué pesadilla, eh Madre mía Y es que Otra vez estaba viendo Como literalmente Tengo que hacer mis cosas Y lo estoy viendo a él Como le pega A la tontado del otro En plan Digo, quiere dejarle pegar Al puto tanque Que no le vas a hacer nada, tío ¿Cómo va este? 3-2 Bueno Van a venir, ¿verdad? Vale, vienen por aquí Vienen por aquí Vale, por favor No me voy a quedar vendido De vision por aquí Vale, vale, vale Igualmente me hemos pillado a este Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto 2-1 Ahora sí, por favor Bueno Vale, amigos Muy bien, eh Iza a matar a los minions, tío Mucho mejor Vaya dos a huevonados, tío Ay, qué pedazo de tontados Igual que todos Estoy aquí haciendo un poco de tiempo Para tener la R Pero digo, vale Están los tres contra mí Estos aquí escondidos Es que B no se entera Dice, bro Si es que es el que está Tocado, estornado T3 En plan, tío Como este se va a apoyar Aquí En plan Que llevo literalmente Eones Para subir a este puto Rango basura Lo tal cual, eh No tiene sentido Esto lo tiene que hacer ahora Farmear a tope Porque literalmente lleva Unos 40 minions por detrás No te tires No te tires No te tires Vamos, aparece Ah, bueno Que están todos Vale, vale Pues hasta luego, amigo ¿Quién era este? Ah, bueno El Zlander Vale, a ver Luce Luce tira ahora mismo ahí Tiene ulti Vale, lo acaba de tirar Qué buena, qué buena, qué buena Tienes la E Esa es buena Bueno ¿Cómo puede ser? Pues si yo que estaba Ah, vale Ha metido el Z Vale Buen TP Absolutamente para nada Pero vale, tío Mira, mira Se van a meter Se van a meter Se van a meter Se van a meter Esa es Este se ha encivicado Acaba de perderlo Y estos dos van a morir Toma No tiene daño No tiene daño ninguno El tío este, eh Te digo No tiene daño ninguno No, pero te pega La básico Tiene básicos L Este, ¿verdad? No puede ser normal Que no Realmente no pegue nada No, si al final Va a escalar Y se va a subir Al tejado Que tenga cuidado, hombre Vale Este te lo voy a abandonar Pero 100%, eh Se va a dar un poquito Por culo Más que nada Porque ahora me voy a quedar Voy 5 o 6 ¿Cómo cómo coño Va a matar tantísimas veces? Había alguna que otra He inteado y la cagado Pero bueno El tabulador Vale Voy a dejarla que ha abandonado Yo creo al tío este Vale por culo El victor nada más que está Para tocar los huevos, eh Te digo Es que Encima la lógica que me ha dicho Es como Tío ¿En qué momento tienes que ir A por el suport Que es un tanque Aunque esté stuneado Y aunque tenga Menos vida Que el otro ¿En qué momento? Me explico ¿En qué momento? ¿Por qué coño Tira eso? Si me confundí Lo que ya era Acepto Pues se tiraba a pared Pero sabía que sí Pero no Vale Aquí deberíamos irnos ya Y tirar La zona De top A ver que me compie Vale Me voy a tirar De momento Esto Bueno Ah bueno Que estaba Una de vida Perfecto Tío Tengo 300 ¿Qué coño iba a comprar? ¿Es que estoy más perdido ahora? Vale ¿Me puedo comprar el reloj? Pues voy a ir a base Sí Voy a ir a base Y compro eso Ah para ver los ítems Para ver los ítems Lucian de primera Sé que tiene que hacer Segador de esencia Y luego El Ventura canado Pero bueno Vale Me he quedado Porque Veía aquí La teamfight Con el viejo hay que ir El viejo va bastante bien Aunque vaya 3D y tal Creo que Puede hacerlo bastante Chulo Virulo Vale Me iba a hacer Paso Se queda arriesgándome Cuando pueda tener un zona Además Con Scent Le sale rentable El craque Vale Se ha hecho viento Debracanado Y de momento Pues poco más Solamente tiene un objeto Vale Nos vamos pues Es que Mira como voy de nivel La gente Voy súper lento Eso es por lo dicho O sea No Es que no entiendo Porque este tío Es que en este juego Quiere asegurarme mucho Muchas veces le doy Sin querer al tal Y digo No va a decir Que no está escribiendo Debería estar farmeando Este tío Va como el puto culo De farming Pero la verdad Tiene que directamente Si este tío escala Como me estáis diciendo Es para que este tío Vale Venga vení esto Para aquí Es para que este tío Se ponga literalmente A pues eso A farmear en solitario Un ratillo Tiene que ir a esto Hostia Pero si no la he tirado Para abajo tú Pues la he liado La he acabo liado Normalmente tú No Gente He tirado R Flash E para abajo Pero más celula E para acá No sé por qué Puta meta Pues hay cantidad de mía Gente Lo tenéis perfecto Porque aún no sé Que me lo llevaba Hacía tiempo Para que estos Me vinieran a ayudar Están todos aquí Ah vale Dice No caramelo Víctor Escala Explotó la R No le di al R Pero no llega a explotar al final Víctor escala bien Si lo hace bien Y honestamente No se lo ve muy buenillo Con Víctor Gente No sé por qué Me se me ha ido La E para Para la derecha ¿Y el Víctor? ¿Ha hecho algo? Pues teniendo en cuenta Que tiene todo el man a tope Ah bueno sí Vale Tiene que hacerse dragón ¿Qué hace el Víctor? Farmear ¿no? Vale sí Vale vamos a vender Bueno no vamos a vender nada Como tal Epa Aquí coño Vale Baroncito Vamos Barón Pro Venga Si no podemos Espera Si no perdemos esto tú ¿Le he dado? No Vale Saben que estamos aquí Probablemente me voy a poner Yo aquí a tanquear Como un perro Vale Buen TP en este caso Para la zona de Bot Bonico Alguien debería irse atrás Pero no Se la pela el atrás Vale Pues no voy a venir por aquí Alguien debería haberse ido a top Pero pues no Primero que hace falta Porque al Víctor este Le hace falta farmear un poquito Y esto obviamente Me voy a quedar yo Pues no Me voy a quedar yo Soy una máquina Vale Sabemos que van dos tíos en Bot Yo necesitaría Regresar para el manasito Perfecto No estoy dando nada Vale Voy para la gente No puedo No puedo ir sin mana Tengo botas Vale Vamos bastante bien al final Gente vamos bien Vamos bien Hola PPP Bienvenido Pero digo Yo creo que Igual luego reviso la esto Y justamente le he dado a la E Cuando estaba con el esto Hacia la derecha Que puede ser Que puede ser perfectamente No lo sé Es que no creo que sea fallo del ratón Del teclado si que pueden ser Cositas raras Vale Porque ya me ha pasado Más de una vez De que De que un poco como los JT Vale Porque el teclado ya es antiguo Tiene su fallo De hecho por las mañanas El teclado mío Se pone a escribir Por dos O O por ejemplo O se come palabras Vale Eso me ha pasado mucho Pero es que no hay el mismo Vale Tenemos un bot entero Este para mí Pues no No viene para acá Ven aquí perro Esa es Bueno espérate Nos quitamos aquí un poquito Hostia Mierda No me ha tirado la R Tío Te lo sé No me ha tirado la R Para el puto saltito Del Nautilus Dice ¿Cómo se llama? Abrazo a Zacano No sé qué es A ver A este Que en este caso Abrazo demoníaco Mejor con cortacuras ¿Tú crees? Bueno a ver Me viene ¿Esto qué es? Para tanques como tal A ver El trante también es físico Sí, ¿verdad? El demoníaco Vale Entonces este me va a sobrar Luego tendré que vender El tuyo Vale Voy a probar Como tal Nunca me lo he hecho He dado al menos a Vale El Nautilus Sí Vale Entonces El Abrazo demoníaco Es para cuando son tanques Y mete Mágico ¿No? Porque eso es full mágico Vale Queda 10 segundos Hay que ir Vale Lo bueno es que tengo Prácticamente todo Voy para allá Voy para allá Vamos perro Vale ¿Cómo va este? Ah pues este va a tope Iba a tirar El flash para algún lado Digo No hace falta Vale Voy para aquí Parcool Vale Vale Leandrio el que hace es quemar ¿Verdad gente? Porque me lo suelo hacer yo mucho Con Bran y tal Vale Contra más vidas Más se mantenga Más quitas Vale Me gusta Vale Aquí sí que era bueno meter la sub ¿Por qué? Porque era el único que estaba al alcance Vale Eso obviamente sí lo entiendo Pero te metas a melee contra dos tíos Unos a un sub Porque tenga Un cuarto menos de vida Otro no Vale Vale A menos No queréis escapar Notas ¿Cómo iba? A ver He tenido que tirar el flash y tal Bueno Vale Vale Se pede Se pede Se pede Se pede ¿Dónde está? Ven aquí perro ¿Quién es el que nos está atacando? Vale Me voy a pegar aquí la tonta esta Vale He metido a dos Me curo un porrón No está el Víctor Bueno el Víctor tampoco iba a hacer mucho Me digo Vale Estábamos todos aquí atacando Vale Vale Pues me piro de aquí Vale Muchas gracias Dax Gracias por haber venido Y por haberme ayudado Vale Muchísimas gracias compañero ¿Puedo comprar algo? No Tengo todo ahí ¡Hostia! Se me ha quitado el LOL ¡No! Se me ha quitado el LOL No sé por qué What the fuck ¿What? Corta la cara ¿No? Vale Lucian Tampoco me fío De este muy XD Tiramos aquí esto Ven aquí esto lo matamos Fuera Este va a morir ahora No Esta puta mierda ¿Dónde tengo flash? No porque lo he tirado antes Vale Vale Perfecto Que daño he quitado Loco De pucha De párbaro ¿Eh? No tengo una bro Qué daño Le he quitado Qué daño ¿Cómo le quitas ese daño Gente? Eso es muy Chulo ¿Eh? Esto diría que me lo hago Siempre como Tercer objeto Cuarto Tercero Cuarto No sé Es decir Yo siempre me hago El diandri Luego viene el zonias Y luego viene Morelo El morelo Y luego este Es el cuarto Ah por la cosecha Uf Le quita mucho vida ¿Eh? A ver De actual Le quito 53 Más 70 Ah o sea Pero entonces ¿Qué le quito? 50 Más 70 Más 53 Pregunta Noob Vale Le pego Ostias Le quita mucho En verdad Gente Este como se quede Lo mato El late es mejor Que el extrecutar Vale La diferencia entre Un y otro Es que bueno Uno es para más tal Y otro más aún Vale Pues en principio Está Easy win Se le quita mucha vida Acércate perro Acércate Ahí lo tenemos Voy con todo Chavales Voy con todo Sin parable Métete 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 Perro Métete Pues GG Gente Si le he dado Zonias Que falso Que falso Digo Me quedo aquí Con la ulti En el esto No sé Me ha ocurrido Antes un error Con el lolo Algo gente O con el Con el Bleach Y bueno Pues ha ido Por una puta Bueno obviamente A este no se le da Vamos a darse Para el viejo Oye Bastante Pero es una mierda Porque te quitan 17 Te dan 14 Y en plan Pues muy bien Esta cuenta está jodida Como tal Vale Pero bueno Ah Mira lo tengo que hacer Al final Este tú Me he hecho una mierda Me he hecho una mierda